Se llama Perú Están llamando por interno, la gente escribe, quieren que les cuente qué va a hacer Lío Messi que tiene preparado para los vacaciones. ¿Qué va a hacer? Cuenta. Tremendo fracaso con la selección argentina, fracaso total. Si el pueblo cree que la prensa deportiva peruana es dura cuando la selección pierde con los titulares que se ponen, que vean lo que ha pasado en Argentina. Han destrozado a Lío Messi, editoriales completas, programas de televisión, a Messi. Injusto, ¿sabes? A mí me parece que no. Injusto con Messi. Injusto con Messi. Yo creo que Messi, un solo jugador no hace todo un equipo. Desastre, Messi. Un desastre, Messi. No me parece. No había una gota de sudor. La pelota la quería matar y le quedaba como cuando dio a juego de fútbol, le quedaba larga. Fíjate que las pocas jugadas argentinas en el partido contra Chile. ¡Una jugada! Pone un pase también que está en offside. Una que es la que termina teniendo el pipita y guay. ¿Te gustó Messi ayer? No me pareció que estuvo en su nivel, pero de lo mejor. Roberto tiene autoridad moral para decirlo. El programa Teledeporte quiere identificarse con los peruanos, no con los argentinos. Estamos perdiendo el tiempo. No está con el señor, que es tu ídolo número uno. Estamos perdiendo el tiempo. Podemos hablar. ¿Por qué Marcarián no te daba... Ah, ya se fue. Marcarián ya... ¿Cómo lo hacía sufrir a Omar? Está triunfando en Grecia, Marcarián, déjalo tranquilo. Y Oblita también, se le corre. Será siempre mi ídolo. Yo no cambio los discursos, ni mucho menos las posturas que tengo en torno a las figuras, a los entrenadores y a la campaña. Ahí está, mira lo de Messi, mira, otra vez. De fracaso en fracaso, de final tras final perdida. Con Barcelona, sí, el mejor de la historia. El mejor de lejos, pero con la selección argentina... Argentina, ¿qué partida ha visto tú, Ricardo? ¿Qué partida ha visto? Yo he dicho que Messi ha jugado bien, ¿no? Lo que estoy diciendo... Muy duro, porque ponen otra vez Messi. No, 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 lo han matado. Martú Sánchez, lo han matado. O sea, él solito no va a ganar. ¿Ponerle nuevos carritos o riqueza las imágenes? Él solito no va a ganar. El equipo no lo está respaldando, ¿no? Oye, Gareca, ¿por qué no lo ponía Yoher, ah? Ah, eso es una buena pregunta. ¿Por qué no lo ponía? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Le han prohibido? Porque la selección trabaja con un estadista que te demuestra con números... Estadístico. Estadístico. ¿Te dice estadista o estadístico? Estadista. Estadista. O sea, yo dije bien. Creo que sí. Roberto dijo mal. Muy bien. Bueno, y demostraba que la curva de los jugadores en el caso de Yoel Sánchez era descendente en su rendimiento por partido. Ah, no, no, perdón. ¿Qué tal la ciencia? ¿Tú estás hablando de la persona? ¿Quién te dijo eso? ¿Gareca? ¿De dónde es el típico? Gente de la interna de la selección peruana. ¿De dónde sale? Gente de la interna de la selección peruana. Con razón, con razón. No te dan, pues tienen que hablar con los medios acreditados. Bueno, vamos. En tiendas Peers, no te pierdas la promoción exclusiva. Llévate el 50% de descuento en prendas para caballeros. Llévate pantalones de vestir a solo 59 soles 90. Recuerda que todas tus compras tienen regalo. Ubica nuestras tiendas en la web www.pierce.com.p Y síguenos en la página Facebook y Twitter como Tiendas Peers. Viste bien, viste en Tiendas Peers. Gracias a Tiendas Peers. ¿Qué pasesote de Yoel para el gol de Guerrero, no? Buena jugada de Carrillo también buena. La jugada de Carrillo, ¿no? Estuvieron desde el día uno hasta la última jornada en la Copa América. Lo mejor en este informe. Bien, son los precisos momentos en que van a premiar a nuestra selección que ha ocupado el tercer lugar. Con toda la grandeza y la felicidad de corazones calientes en el Perú y en todo el mundo, los peruanos celebrando esta excelente campaña, tercer puesto. Fue una copa cargada de emociones. Como siempre, estuvimos acompañando a la Rojiblanca de principio a fin. Y usted vivió el torneo a través del lente de Teledeportes. ¿Qué palabra le merece esta inauguración, señora Presidenta? Bueno, estamos muy contentas. Creemos que la inauguración ha sido bonita. Y esperamos también que Chile acoja a todos quienes han venido acá con mucho cariño y con mucho respeto. Le agradecemos esta exclusiva para Panamericana. Muchas gracias. Con las voces que todos quieren escuchar. ¿Cambiamos todo esto para ir a un mundial, Pablo? Sí, yo cambiaría todo. ¿Qué piensa finalmente de la selección peruana cuando se da el juego? La selección peruana es una buena selección. Sí, está haciendo un buen trabajo, un buen equipo, jugadores de mucha calidad. Sabíamos que teníamos que ir por la victoria y lo buscamos. Así que el empate no es lo que más esperábamos. Agradecer de esta gentileza con Teledeportes y mandarle un mensaje a la gente de Teledeportes por aquí para que todo el mundo esté pendiente del partido. Un mensaje para todos los... la gente de Teledeportes y para todos los hinchos peruanos. Un frío de la... Sí, un frío increíble. ¿No era un momento como para cerrar el partido, poblar un poco más el mediocampo? Puede ser, o sea, no... Está dentro de esa posibilidad, está dentro de ese análisis, está dentro de la posibilidad que yo analice todas esas cuestiones. Siguiendo los detalles del equipo que dirige Ricardo Gareca. Vemos a Zambrano que protege a un hincha que ha ingresado al terreno del juego, lo protege. Es el gesto del jugador peruano como un hincha peruano. Te regala la chompa. Con la fiesta dentro y fuera del campo. Panamericana Televisión y Teledeportes ya está en la Copa América con el partido entre la selección peruana y la de Colombia. Son los precisos momentos en que el himno nacional de nuestro país suena aquí, en Temuco. Ese apuesto a la valla un poco alta ahora porque somos así, los peruanos queremos siempre más, queremos mundial. No, bueno, o sea, la vara la manejamos nosotros. Lo que sucede externamente a lo nuestro es algo que no lo podemos manejar. 5 grados de temperatura y una lluvia incesante. Pese a ello, todos los peruanos llegaron hasta el Germán Becker de Temuco para vivir la fiesta de este Perú contra Brasil. Gracias, mi hermano, que eres lindo. Homero Simpson también ha llegado hasta Temuco. Un grande abrazo a todo peruano. El quechua de Claudio Pizarro. Oh, isca y quinsa, tawa, tiza, ya no me acuerdo más, pero estos son los números, creo. Este, ronto, huevo y cosas por el estilo, llana, negro. Fue nuestro lente quien les entregó el encuentro de Paolo con su musa. Y solo por un beso, con ella soy feliz. Y disfrutamos el destape del goleador de la Copa. ¡Gol, gol, gol, gol! Me dijiste dos. Y hasta ahora van saliendo. Así es. Arriba Perú. Arriba Perú y que sea mucho más. Listo, pero no después. No, no después. Listo, paolo, al corazón, el local, por cuatro fielos, por los reyes de la zona. Pero hubo una motivación especial también, Paolo. Sí, 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 es mi amuleto, ya lo dije. Este, y creo que me aporta muchísimo. El mea culpa de Carlos Zambrano. La pregunta que se hace todo el país es, ¿qué pasó, no? Me leí y me dijo porque estabas provocándolo. Me dice, provocándolo, y fui a reclamarle porque se había tirado al piso y me sacó la primera maría. Fue muy rápida, por eso me condicionó muy rápido también. Pero bueno, ya son cosas del fútbol, ¿no? Simplemente este error no me va a detener para nada, ¿no? Todavía tengo para seguir jugando más partidos. La selección peruana inició un camino que será largo y nosotros seguiremos acompañándolos junto a ustedes. Hay trofeos en cinco partidos, ¿no? ¿Puede mostrar, por favor? Sí, claro. En tercero, ¿no? Sí. ¿Cambiamos todo esto por ir a un mundial, Pablo? Sí, yo cambiaría todo. ¿A toda la gente de Perú que le dice que están celebrando los grandes viernes? Un fuerte, un fuerte abrazo para todos y creo que esta Copa América es para el pueblo peruano. Muy bien, me mandaste al bombo como siempre. Yo que te he seguido doctorados en Canadá, escribes en tres diarios deportivos, tienes un libro. Y acá Roberto Chávez tenía razón. Yo entendí que era la persona. Kevin Pérez, gracias por la aclaración. Yo entendí que era la persona. Se dice estadístico. Estadista es una persona experta en asuntos de estado. Muy bien. No están en fútbol. No están en nada. No están en nada. Acá también hay uno que hace un ranking de los peores comentaristas deportivos del mundo. Me ponen el puesto tres. Ah, ahí está. El puesto tres de los peores del mundo. No, pero ahí sí puede llegar. Los arriba son buenos. Ahí sí puede llegar. Saludos para Alonso Barriga, crítico siempre. Si leyeran las críticas que nos mandan acá y los comentarios nos mandan. Uno, tu mejor pedida para cada batalla, Roberto. Uno, líder nacional en ropa interior masculina. Uno, en todas tus batallas. Visítanos en nuestro Facebook, 1PUOficial y en la página web 1.com.pe. Así como las mejores tiendas de Lima y provincias. Uno. Algo quería decir, Roberto. Sí, que hablando de universitario, si hubiera jugado en León y ganaba, nos quedábamos en la cola. Un universitario penúltimo. Si acabara el torneo hoy día, desciende Ayacucho, universitario de León de Huánuco. Pero no, eso no va a pasar. ¿Quién es el asesor principal del club? No sé. No lo sé. ¿Quién es el asesor principal? El club se ha mudado a San Borja. A media cuara de su casa. ¿Quién asesora? Ya no es Chemo. Chemo ya se fue de la U. Chemo se fue. Está comentando muy bien el fútbol. Roberto Chales. ¿Qué fue eso? Yo no. ¿No asesoras a la U? No. ¿No tomas cafecito, capuchino? No, no, no. Cortadito toda la mañana. Como amigo puedo conversar con cualquier persona. Y te escuchan y bien, pero va mal la U. Va mal la U. Voy a tener que cambiar el momento. Muy bien. Hacemos una pausa. Las vacaciones de Messi. La gran goleada hoy día de Alianza Lima frente a Cristani. La derrota frente a Mundi de Universitario con Glooper. Y también, y también, y también, Ronaldo, Ronaldo Mimoso, dice que es gay, tiene de malo, viejo, estamos en el 2015, que tiene de malo. Las opciones que tal vez se respetan acá, hay total apertura de ideas y de género. Lo que sí, sí. Y se llama Perú, con Pepe Patria. Y se llama Perú, con Pepe Patria.